Con el estilo y elegancia, son un bíblico, disney y garante Este tema se lo queremos indicar a mi chamaco, el chavita Que dice que anda decepcionado, que anda chillando No chill y agarre piedras Vámonos con el ritmo bonito ¡Sabrazo! Haciendo bailar a la unión americana Haciendo más que suena la guitarra Luz Rivera De parte de José Escamilla Que chille bonito la guitarra Y famoso Morales Y su pequeñita Briana Alexa Brooklyn Mario Es el primo Y famoso Johnny Galejao Nostalgia Que cosa De aquellos días que creen Sonido también De Iván Ximénez ¡Ay, Blenlo! Cuarto ¡Sabe! ¡Aniversario! Puedo esconder De mi carnal sonido cañaverá Noche a la caña bandota Simón ¿Cuándo pronunció tu nombre? ¡Disneylandia! ¡Disneylandia! ¡Nixto abajo, chiquis! Noche a la banda de Guerrero Para que lo escuchen en YouTube SoundCloud Para que se expanda como un virus Dice Porque lo de hoy Es oído a Disneylandia ¿Dónde estás? Cerquita de tu casa Mamacita Mujer que amé ¿Dónde estás? Noche a la banda de Guerrero Dice Johanna Perdóname Eso nos dice Chavita Ya no lo vas a sufrir, Johanna ¿Cómo dice? ¿Qué es Disneylandia? ¿Qué es Disneylandia? ¿Por qué lo de hoy Es oído a Disneylandia Chura la guitarra Décimo noveno aniversario De mi hermano De mi brother De mi paisano El gigante de New Jersey El indomable del sabor Sonido cañaveral Y toda la cañabandota ¡Felicidades, carna! Y para que sigan los éxitos ¡Viva el barrio! Sonido apocalipsis Por las calles Noche a la banda ¿Cómo dices? Preguntando ¿Cómo dices? Preguntando Alia Music ¡Echile a mi tele Que bailan esas luces ¡Como te luces! ¡Chuna la guitarra! ¡Recuerdos! Lloro 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 Por estar tan solo Imitado por muchos ¡Vamos a ver! Y volado por ninguno ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Alandia! ¡Y famosos morales! Agarren sus caguamas Súbale volumen y póngase a chumar Pero nomás no chillen las piedras ¿Dónde estás? ¿Por qué no por qué? ¿Por qué no por qué? ¿Cómo dicen? ¿Por qué no por qué? ¿Por qué no por qué? ¿Por qué no por qué? DJ Callejero Chicago Illinois Que se escuche todo volumen en su carro, carnal DJ Callejero Hasta Chicago Illinois Toda la vida en Disneylandia Disneylandia Esa no se fue a mi chamaco chiquis ¡Sí! ¡Que llore la guitarra! Y los infamosos del barrio ¡Que chille la guitarra! ¡Vámonos para la familia! Esa noche para la familia Y para que sigan los éxitos ¡Sandy! Con el Magic En San Panchito Yacuitlapan Por las caras Dice para mi amor Lalo Con Lala Noche a la gente de Ecuador Noche a la gente de Ecuador Esa noche presente la gente de Ecuador La gente de la mitad del mundo ¡Bienvenidos! Esa noche para Lala Con el Disneylandia ¡Coda en Isilandia! ¡Este es el papá de los bonitos! ¡Tú ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! ¡Coda en Isilandia! ¡Coda en Isilandia! Que gozas, yo sigo buscándote A la mujer que amé Mi brother Dice el santo O brindan es el mosquito Barbecandalito el capucho El rey del graffiti Sonido es amor latino Mi comparito Porque se fue Ignacio Moreno ¡Qué chula cumbia! Este es un éxito En la larga linza Dice Inlandia Y los y famosos del barrio Porque lo de hoy Es seguido Dice Inlandia Dice Inlandia New York City Hay que ver la música bonita señores hoy Para toda la gente que está con nosotros en este volar